No te demores en caer aquí en mis brazos No te demores en vivir este momento No te demores porque está pasando el tiempo Y quiero ahora demostrarte lo que siento Ven, acaba ya de darme el beso Te pido, acaba ya, no seas cruel conmigo Acabas ya, de veras te lo digo No puedo más, ya quiero estar contigo Ven, no te resistas ante nuevas emociones No te resistas y desata tus deseos No te resistas al amor y no sientas miedo No te resistas a entregarte en un dueño Ven, no te demores en caer aquí en mis brazos No te demores en vivir este momento No te demores porque está pasando el tiempo Y quiero ahora demostrarte lo que siento Pero ven, acaba ya de darme el beso Te pido, acaba ya, no seas cruel conmigo Acabas ya, de veras te lo digo No te deseo, no seas cruel conmigo No te resistas ante nuevas emociones No te resistas y desata tus deseos No te resistas al amor y lo siento sin miedo No te resistas a entregarte de los juegos No te resistas al amor, no sientas miedo No te resistas a entregarte de los juegos No te resistas al amor, no sientas miedo No te resistas a entregarte de los juegos No te resistas al amor, no sientas miedo No te resistas a entregarte de los juegos No te resistas al amor, no sientas miedo